Trata de un contrabando de cigarrillos, 170 pacas que se encuentran en un camión y otras 200 en un galpón, más diversas especies electrónicas, lavadoras, televisores. Toda esta diligencia que culmina con la detención de estas cinco personas de nacionalidad boliviana, parten de una investigación conjunta entre Aduanas y el OS9 de Carabineros. El Servicio Nacional de Aduanas recibe información en cuanto a que en un lugar de Caderica, en un domicilio, se estaban acopiando cigarrillos contrabandeados para ser destinados a la zona central del país. Es por ello que Aduanas solicita el auxilio del OS9 de Carabineros, se aproximan, se acercan al domicilio donde supuestamente estaba este acopio de cigarrillos, que efectivamente se encuentran con un camión con matrícula boliviana, del cual se estaban bajando especies, cigarrillos, y los detenidos autorizan la entrada al domicilio, al galpón, encontrándose para sorpresa de Aduanas no solo más cigarrillos, pacas de cigarrillos, sino también el material electrónico al cual le echó referencia. En sustancia, lo que aconteció el día de hoy en la Audiencia de Control de Detención, que fue devino en formalización por contrabando aduanero en la causa 5.728-2020.